Titulares de hoy en Latinoamérica al Día El organismo F está al tanto de los negocios de Joey Hunter y de la autenticidad de la computadora portátil antes de las elecciones del 2020 Pelosi niega haberle dicho a McCarthy que lo apoyaría Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día Un nuevo informe de investigación afirma que el organismo F no solo estaba al tanto de negocios extranjeros potencialmente nefastos que involucraban a Joey Hunter antes de los comicios del 2020 sino también que la ahora infame computadora portátil de Hunter era auténtica Según Paul Sperry, escribiendo en el post Pocos días después de la exitosa historia del 2020 de esa publicación que incluía los primeros detalles condenatorios extraídos de la computadora portátil el organismo F recibió una unidad flash que contenía correos electrónicos y mensajes de texto de los teléfonos celulares de uno de los socios comerciales de Hunter confirmando que el contenido de la computadora de Hunter era real y no desinformación como el organismo F hizo creer a las redes sociales y al público A continuación Sperry escribe El 23 de octubre del 2020, los examinadores forenses del equipo de respuesta y análisis informático CART del organismo F hicieron un inventario de la unidad flash que estaba cargada con los correos electrónicos y mensajes de texto de un iPhone y dos teléfonos BlackBerry que Hunter el ex socio comercial Tony Bobulinski solía comunicarse con el hijo de Joe sobre una lucrativa empresa conjunta con ciudadanos del país de Chi La información contenida en una unidad flash abarca un periodo de tiempo desde principios del 2015 hasta finales del 2017 según un informe del organismo F conocido como FD302 que contenía un resumen de una entrevista con Bobulinski Bobulinski estaba consciente de que los correos electrónicos publicados por el POS eran legítimos porque Bobulinski tenía copias de ellos y tenía registros de los correos electrónicos en sus propios dispositivos celulares escribieron los agentes del organismo F en su informe de 13 páginas Sperry señala que para entonces compañías de redes sociales como FASE y la red del pajarito censuraron la historia del POS basándose en parte en la advertencia de que el organismo F y 51 funcionarios de inteligencia actuales y anteriores firmaron una carta sugiriendo que la información en la computadora portátil del país de Rusp era desinformación Sperry añadió El informe del organismo F fue enterrado en un documento de 700 páginas a principios de este mes por el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes que recibió los registros de dos investigadores del IRS que denunciaron los controles de carreteras que el Departamento de Justicia puso en su investigación de años sobre Hunter Los nombres de los agentes del organismo F ambos trabajando en la oficina de campo de Washington están redactados en el informe Los agentes entregaron al abogado de Bobulinski un recibo de propiedad FD-597 para la unidad Flash Si bien Bobulinski informó a los medios sobre lo que dijo al organismo F este parece ser el primer vistazo a lo que el organismo F documentó sobre la entrevista de casi 6 horas Sperry dijo que del resumen 302 del organismo F parece claro que la oficina sabía en ese momento que la computadora portátil de Hunter y la historia del POS sobre ella eran legítimas y no estaban vinculadas a algún nefasto evento del país de Rusp para difundir desinformación antes de los comicios del 2020 Sin embargo la oficina aún así se unió a la comunidad de inteligencia de Estados Unidos para difundir afirmaciones no reales en redes sociales y otros medios de comunicación lo que llevó a la censura y a difusión de desinformación real La campaña de represión del organismo F se desarrolló de costa a costa supuestamente dirigida por los jefes anti-TRAN Timothy D.Bowell en DC y Elvis Chan en San Francisco escribió Perry En efecto, el organismo F puso una etiqueta de advertencia a la información despectiva sobre los JOE que no solo era fácilmente verificable sino que realmente se verificaba El equipo legal del entonces presidente patriota incluido el abogado personal Rudy Giuliani dijo en ese momento que la información parecía ser genuina De hecho, según se informa Giuliani entregó una copia del disco duro de la computadora portátil obtenida de un reparador de computadoras en Della World Post El 302 también reveló que a pesar de sus frecuentes negaciones de que alguna vez habló de negocios con su hijo y hoy de hecho habló personalmente con Bobulisky sobre una empresa conjunta con Hunter que involucraba a una empresa del país de allí llamada Sino Hawk en al menos dos ocasiones el 2 de mayo del 2017 en Beverly Hills y el 3 de mayo del 2017 en Los Ángeles El informe señala que JOE iba a recibir una reducción de las ganancias Hunter retendría un 10% adicional para el tipo grande que era una referencia a Joseph Sperry concluyó por lo tanto el organismo F había obtenido contenidos clave relacionados con el país de allí encontrados en la computadora portátil de Hunter más de dos años antes de tomar posesión de la computadora portátil como parte de una investigación de seguridad nacional pero lo arrojó todo a un agujero de color oscuro Los investigadores nunca trajeron a Bobulisky un testigo potencialmente estrella para obtener entrevistas y nunca lo llevaron ante el gran jurado de Hunter ¿Por qué? Urgente Último Minuto Latinoamérica De otro lado la representante Nancy Pelosi negó un informe que decía que había hecho una promesa a la ahora expresidente de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy de proteger la posición de su colega californiano Pelosi quien fue presidenta en dos ocasiones supuestamente le dijo al republicano que lo apoyaría para permanecer en la presidencia pero rechazó esa afirmación después de que un periodista le preguntara al respecto informó el medio FOX Kevin McCarthy dice que básicamente usted rompió la promesa que le había hecho de mantener a los demócratas con él si votaban en su contra ¿no es cierto? el ex Nichelson le preguntó a Pelosi la semana pasada la demócrata de California negó con la cabeza en respuesta y dijo en realidad no no le hice ninguna promesa nuestros miembros demócratas tomaron esa decisión Pelosi luego citó algunas razones por la que los demócratas votaron para derrocar a McCarthy junto con un puñado de republicanos incluida la investigación de juicio político recientemente iniciada contra Joe aunque ella encabezó dos juicios políticos contra el entonces presidente patriota si no respetas la institución no esperes que te saquemos de apuros dijo una de las primeras medidas oficiales adoptadas por el presidente interino de la cámara Patrick McHenry probablemente indignó a sus oponentes demócratas McHenry quien fue designado para tomar el mando por el ahora expresidente Kevin McCarthy republicano por California después de ser derrocado el martes por un puñado de republicanos que se unieron a todos los demócratas presentes para dejar vacante el escaño le dijo a la expresidenta Nancy Pelosi demócrata de California para limpiar su oficina y ordenó que se le cambiara la llave por favor desocupe el espacio mañana sé que cambiarán las llaves de la habitación decía un correo electrónico enviado a la oficina de Pelosi que fue visto por un diario el correo electrónico señalaba además que la sala se utilizaría para uso de oficinas de oradores Pelosi estaba usando una oficina escondida lo cual es un beneficio del que solo un puñado de miembros está al tanto debido a que ella era una ex oradora McCarthy le permitió continuar usando la oficina pero obviamente McHenry un aliado de McCarthy no está de acuerdo con eso Pelosi no estuvo presente en la cámara y se perdió la votación para derrocar a McCarthy actualmente se encuentra en California para el funeral de la senadora demócrata Daine Feinstein quien falleció a la edad de 90 años la semana pasada con todas las decisiones importantes que debe abordar el nuevo liderazgo republicano que todos estamos esperando ansiosamente una de las primeras acciones tomadas por el nuevo portavoz pro tempore fue ordenarme que abandonara inmediatamente mi oficina en el Capitolio lamentablemente debido a que estoy en California para lamentar la pérdida y rendir homenaje a mi querida amiga Daine Feinstein no puedo recuperar mis pertenencias en este momento dijo calificando la medida como una marcada desviación de la tradición también señaló que proporcionó al expresidente Dennis Hastert republicano de Illinois un conjunto de oficinas significativamente más grande durante el tiempo que deseara durante su mandato el espacio de oficina no me importa pero parece ser importante para ellos dijo ahora que el nuevo liderazgo republicano ha resuelto este importante asunto esperemos que se pongan a trabajar en lo que es verdaderamente importante para el pueblo estadounidense un diario señaló que el personal del líder de la minoría de la cámara de representantes Hacking Jeffries ayudó a la oficina de Pelosi a tomar la decisión según un portavoz del expresidente la votación final para dejar vacante el puesto de portavoz fue de 216 a 210 Matt Carting ha dicho desde su derrocamiento que no volverá a buscar el puesto reconoció la dificultad de su situación antes de la votación Latinoamérica al día jajaja ¡igkeit! ¡Gracias!